Muy buenas Zen, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y os traigo una notición, sobre todo para los fans y gente que haya disfrutado de Baldur's Gate 3, de las aventuras de todos los personajes que apulan este maravilloso juego y que sin duda, pues muchos no van a olvidar. Ahora, verdaderamente es para algunos el primer contacto con un juego de este estilo. Sabéis que siempre he defendido que Baldur's Gate es aquel juego que rompe la regla y es que hay muchísima gente, yo diría que incluso un porcentaje bastante, bastante alto, que sin duda ha jugado Baldur's Gate 3 y en cambio no ha jugado nunca ningún CRPG o digamos un RPG clásico o de mecánicas clásicas como pueden ser los propios Baldur's Gate originales. Como puede ser Solasta, me viene a la mente, Pathfinder y demás, ¿no? Yo creo que es un juego que ha traspasado muros y ha hecho ver a mucha gente que quizá por percepción errónea pensaba que los juegos clásicos eran, pues eso, demasiado clásicos para ellos y básicamente pues Baldur's Gate demostró que un juego clásico puede ser el mejor juego de la historia, sin duda alguna, ¿no? Bien, pues en el día de hoy vamos a hablar un poco de la vertiente de los mods, que como siempre en este canal hemos defendido que son básicamente una oportunidad única para tener contenido ilimitado y bueno, pues básicamente un efecto, un ejemplo, mejor dicho, clarísimo, es pues básicamente la longevidad inusualmente larga que ha tenido juegos como Skyrim, que como sabéis a día de hoy el 100%, vamos a decir el 90% de gente que suele jugar a Skyrim lo hace por los mods y es básicamente lo que te da los mods, una vida, una longevidad videojueguil, si podemos llamar, enorme en comparación a la vida útil, pues así decirlo entre comillas, que podría tener cualquier juego de mundo abierto y sobre todo siendo un single player, ¿no? Vale, pues en este caso estamos ante Baldur's Gate 3, como sabéis vino hace poco el update 7, ¿no? La nueva actualización que entre muchas otras cosas, con el tema este de los finales malvados y demás, pues básicamente añadió la mecánica de los mods dentro o mods internos en el propio juego, ¿no? una herramienta metida dentro del propio juego que nos permitiría, pues suscribirnos a los mods que quisiéramos y así, digamos, modificar, en teoría mejor, ¿vale? porque eso es tema personal, ¿no? Es customización personal pura y dura, pues la experiencia que cada uno de nosotros esperamos tener en el juego, ¿verdad? Bien, sí que pueden usarse mods de fuentes externas, como puede ser Nexus Mods, que es la más conocida, pero hay otras páginas que también ofrecen estos servicios, podríamos decir, porque es de la comunidad para la comunidad y gratis, generalmente. Hay algunos cabrones que quieren cobrar de ello, tampoco es culpa porque es trabajo suyo al fin y al cabo, pero, bueno, hay un vacío legal ahí extraño, ¿no? La cuestión, vamos a ver esto, fijaos, aquí que pone, Valdus Gate 3 Toolkit Unlocked, ¿vale? y diréis, ¿qué hostias es esto, verdad? Pues mirad, aquí pone, desbloquea todas las featuras, todas las características y permisión de escritura en Valdus Gate 3, incluyendo editor de level, de niveles, editor de saves, ¿no? De guardados y mucho más, bueno, y más, y más, ¿no? Podéis leeros esto si queréis, lo dejo aquí por si queréis pausar y demás si queréis traducirlo, pero básicamente a lo que nos quiere venir a decir, de hecho lo podríamos traducir, de hecho, por aquí, nadie va a estar para aquí, para aquí los dejo traducidos ya y todo, o sea que lo queréis leer, pero básicamente lo que estamos viendo aquí, chavales, es lo que os pongo justamente aquí, de hecho, tengo aquí ya el vídeo preparado, mirad, algo que nunca hasta ahora se podía hacer en Valdus Gate 3, gracias a esta herramienta va a ser totalmente posible, diréis, ¿por qué llevas gorras? Sí, porque tengo la puta ventana y no veo nada, vamos, la cuestión, hasta ahora, en Valdus Gate 3 hicimos un vídeo, ¿os acordáis de ese modo honor nuevo? Que iban a lanzar un mod, que iba a hacer que el juego fuera más complicado, metiendo nuevos mods de juego, un modo especie de combates por separado, que podías, que era un poco roguelite, ¿no? Que si morías perdías el progreso y demás, que ese mod, bueno, ha tenido un cierto éxito, precisamente porque era algo nuevo, que nos metía un modo de juego nuevo, algo diferente, ¿no? Pues básicamente, lo que estamos viendo aquí ahora mismo, chavales, es la posibilidad de poder crear contenido desde cero, nuevo, con los assets, por supuesto, que ya hay dentro del juego, pero me refiero a que, por ejemplo, este mapa puede ser una zona totalmente editable, nueva, que puedan llegar a añadir como contenido nuevo, externo, al juego. Y donde quiero llegar es que siempre hemos dicho, de hecho, cuando yo me acuerdo hacíamos vídeos de Valdus Gate 3 antes incluso de que saliera el Early Access, os decía, y es que como tiene soporte de mods, las posibilidades que nos dé este juego pueden ser, van a ser, ilimitadas. Y realmente sí que teníamos esa limitación porque no teníamos la capacidad de meter nuevo contenido. Cuando digo nuevo contenido, pues hacíamos referencia, ¿no? En su momento hablamos, por ejemplo, de las misiones de Karlak, ¿no? Las líneas de misiones de Karlak, ampliarlas más para tener un final como es debido. Algunas historias que quedan un poco en el aire dentro del propio juego y que claramente tenían pensadas ser explicadas en un futuro Valdus Gate 4, aunque al final sabemos que no va a llegar, o por lo menos no de la mano de Larian. También hay muchos recovecos, hay muchas fracciones de la narrativa que hay dentro del juego que pueden ser, como digo, ampliadas, completadas incluso en algunos casos, o por qué no, soñar más ambiciosamente todavía y pensar que puede haber algún equipo de gente que tenga los huevacos y básicamente el talento, las ganas y la motivación de hacer remakes no oficiales de juegos anteriores de la saga. Por ejemplo, un remake de Valdus Gate 1 y 2, con este motor gráfico, con estos graficazos, puede ser una auténtica locura, sin duda alguna. Y de hecho, solo con pensarlo, ya me doy cuenta a mí mismo que quizá estoy tirando por lo máximo en cuanto a ambicioso se pueda llegar a decir. Puede haber gente que pille lo que es el universo Dungeons & Dragons, y en este caso, pues los personajes, el mundo, los assets y demás, y cree su propio juego dentro del propio Valdus Gate, que nos dé nuevos personajes, nuevas historias. Puede ser una auténtica locura, sin duda alguna, y creo que estáis de acuerdo conmigo, que esto da mucho que pensar y sobre todo que soñar, ¿verdad? Con Skyrim lo hemos visto perfectamente, decíamos antes, lo ponemos de ejemplo. Podemos estar ante un juego que, como digo, meta más historias. Por ejemplo, en Skyrim metieron Bruma, metieron nuevas provincias, ya están haciendo Skyblivion, que es básicamente Oblivion, The Elder Scrolls IV Oblivion, dentro del motor gráfico de Skyrim. Morrowind también están haciendo met dentro del motor de Skyrim, están haciendo incluso un mod que quiere o pretende meter toda Tamriel entera en un solo juego. Demasiado ambicioso a mi parecer, y creo que va a ser un mod muy extenso, pero poco pulido, como sí que puede ser un Skyblivion, que va a ser menos ambicioso que hacer todo el continente de Tamriel, pero por lo menos el trozo que tengan va a estar rico, va a estar lleno de misiones, con más calidad, ¿no? Más que cantidad, más calidad, que es lo que mucha gente también suele buscar. Luego tengo otro vídeo por aquí preparado, que es básicamente lo mismo, pero en otra zona, ¿vale? En este caso va con la Gain Janky. Y bueno, es lo que os digo, ¿no? Es una cantidad de posibilidades casi ingente, es un poco enfermiza incluso llegar a pensar lo que se puede llegar a hacer con esto. Y básicamente, como digo, esto puede cambiar el futuro por completo de Baldur's Gate 3. Sabemos que Larian está desarrollando otro juego, no va a estar nada relacionado, aparentemente, con el universo, la trama de Baldur's Gate, ni tampoco estoy tampoco al 100% seguro que vaya a estar relacionado con lo que va a ser el universo de Dungeons & Dragons. Puede ser una IP totalmente nueva, en un mundo de fantasía medieval que incluso puedan llegar a inventarse desde cero. Y luego están también desarrollando otro juego de ciencia ficción. Digamos, Larian es la nueva Bioware, por así decirlo, en el sentido de que está repitiendo la propia historia de Bioware que conocemos, ¿no? Empezando con juegos de Baldur's Gate, haciendo en que si Neverwinter Nights, que si Had Empire, que si los caballos de antigua república, etcétera, etcétera, etcétera. En mi opinión creo que tenía muchísimo más bagaje esa Bioware que la propia Larian Studios. Aunque Larian Studios ha hecho grandes juegos, sin duda alguna, pero me entendéis, ¿no? O sea, cuando Bioware empezó a crear nuevas IPs en, como puede ser, los Mass Effect o los Dragon Age, sin duda tenía un bagaje y una experiencia brutal, ¿no? Y también la tiene, por supuesto, Larian, pero Larian tiene, quizá está en Early Stages of Development, ¿no? Que se dice en un juego, desarrollo previo o anticipado y básicamente va a estar moldeando ahí. Y la idea que tiene Larian, tiene toda la pinta, es de crear nuevas IPs y, digamos, repetir la historia de Bioware, esperemos que es sin esos altibajos que ha tenido la empresa Gala o canadiense. Creo que es Gala, pero la serie está en Canadá, no me acuerdo muy bien, de Bioware digo. Y bueno, la cuestión es esa, ¿no? Un sinfín de posibilidades, algo que puede cambiar por completo el futuro de este juego, de Baldur's Gate 3, de posibles juegos que vayan a venir a través de esto y, por supuesto, de contenido nuevo que puedan llegar a meter en el propio juego que puede ser una auténtica bastada. Sin más, espero que os haya estado lo que viene a ser el videito, para mí, ha sido un placer, como siempre. Un buen like se hace un montón, suscribiros, compartir, para que más gente conozca el destino que ha dado una vuelta de 180 grados, sin duda, en relación a Baldur's Gate 3. Y, pues, de mi parte, hasta aquí hemos llegado, por hoy. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. Hasta la quito. Deu. Deu deu, chavales. Deu.